Una nueva instalación para la preparación física de deportistas y pueblo en general quedó inaugurada en la Isla de la Juventud con la participación del primer secretario del partido en el municipio, Ofer Lorenzo Rodríguez, junto a otras autoridades locales. Además de su valor práctico para los que realizan ejercicio, el nuevo gimnasio cubre ahora el espacio que antaño estuvo ocupado por un indeseado basurero creado por obra y gracia de las indisciplinas sociales. Se recuperaron un grupo de aparatos que ya en algunos lugares se habían recogido porque no cumplían el objetivo o estaban rotos, se repararon y se fueron colocando, nos fuimos embullando y como ustedes ven aquí hay cerca de 22 aparatos e incluso otros creados que les sirven para los entrenamientos de los deportistas, para el trabajo en la comunidad porque es libre, ya se está aprovechando desde los niños pequeños, porque esto es un área donde vienen los niños pequeños de la lucha, de judo, del voleibol, de diferentes deportes y se aprovecha y se hace la preparación física durante el día aquí. La reparación general del campismo Arenas Negras, ubicado en la emblemática Playa Bibijagua, es otra de las obras que forman parte del proyecto Sentir Pinero. La inversión asciende a más de 30 millones de pesos y ya concluyó su primera etapa. Se ponen servicios seis y el resto están muy en fase de terminación ya, puliendo lo que es lista de repaso, algunos detalles, lo que es la cultura del detalle en el interior y en el exterior, pero el día 23 están listas todas. Son habitaciones que están climatizadas, climatizadas con split nuevo, con servicio de lo que es cama y también con un poco más de confort. El recorrido de las autoridades pineras incluyó también el Hotel Colony, donde quedó terminado el tradicional puente y el bar El Mojito, construido dentro del mar a más de 300 metros de la orilla. Ponemos en marcha el puente El Mojito, un anhelo de toda la población pinera, que en un principio sería un bar seco, donde trabajaríamos con gastronomía ligera y bebidas y costelería variadas. El lugar más ideal para ver la puesta del sol en la Isla de la Juventud. Eso se lo podemos asegurar. Este año las obras emprendidas en la Isla de la Juventud, en saludo al 26 de julio, han estado centradas en la creación de opciones para satisfacer necesidades recreativas y de esparcimiento del pueblo pinero. Dagoberto Consueira y La Visión.